¿Está adentro de lo que está? No, no. Está afuera, está acá. Acabas de pendiente. Porque hay un resto. Sí, no. Aquí hace, pero no. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mostró? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes cuando te refueres con lo que pasa? ¿He reír es muy bonita? Es de Excellent chord Con la prontillera No, 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 no. No, 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 no.